Ahí están las caballitas que nos trajeron ¿Cuántas millas hemos corrido? No sé, algo en las 5 o 6 No más Unas 15 millas 15 millas de subir en pura montaña Para llegar a estos árboles milenarios Con estos árboles petrificados aquí Esta es la historia De muchos años, perdón De muchos años atrás Estamos en la punta de una montaña De aquí de California Y estos son los vestigios petrificados Petrificados de los árboles que quedaron De la prehistoria Pueden ver, ha de haber sido un tronco inmenso Y quedó solo Lo que es Parte del tronco Petrificado señores Hecho piedra Historia prehistórica Qué bonito Estamos parados sobre Lo que fue un enorme tronco De aproximadamente unos 100 metros De diámetro De diámetro No Unos 60 metros De diámetro Sí Este es el La corte La corteza petrificada De lo que fueron árboles Ya llegó otro por ahí Tembeleque va Pueden ver Esta es la orilla El mero tronco De haber sido Bonito Y sobre él Están los vestigios De los árboles Que han quedado Han de tener Sus buenos abriles Bueno Historia De un rincón ¿Desde dónde Mauricio? ¿Desde dónde estamos? Se llama Rover Flats Rover Flats A todo alrededor Es una Montaña Estamos en la puntita Vamos a bajar Por el bosque Todavía Vamos a bajar El bosque No sé Según Quedan unas cuantas Hora de sol Tenemos buena iluminación En las motos Pero Watchen Estos son California Oco Un árbol Que se ve en California Pero qué bonito Lugar En El Salvador Bien Hubiera sido Un buen campamento Un buen campamento Guerrillero Muy bonito Ahí está Señores La vida De un aventurero Aquí pueden haber Pumas Animales salvajes Debido a que Hay una reserva De agua Que no la visita Nadie Más que los Que les da Mantenimiento Allá abajo Las cordilleras Montañosas Venimos desde Muy lejos Bueno Pero así es Divirtiéndonos Un poco Bonito 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 Testigo Tronco petrificado De un árbol Desde la prehistoria Ahí estamos Conseñor